Hola mundo, bienvenidos a un nuevo video de Producciones Ares Bueno, primero que todo, pedir disculpas porque la semana pasada no pude subir video Pero pues, la universidad está un poco difícil, pero bueno, ya he vuelto Estamos aquí una vez más Entonces, bueno vamos, este es como dice el título, este es el episodio número 4 de la serie Asia Epicas más 9 Ustedes vieron que en el episodio número 3, casi casi que nos suben a más 9 Quedaron más 6, si mal no recuerdo Pero, bueno, hay un problema Lo que pasa es que ese día, yo pues creí que las podría dejar a más 7 Entonces compré una perla blanca y de más 6, sin grabar, las tiré a más 7 Pero pues, adivinen qué, fallaron Pero eso no es lo peor Lo peor es que dije, ah, entonces al menos dejemos las más, bueno, fallaron Quedaron más 5, al menos dejemos las más 6 Y me fallaron, es decir, perdí arenas de cuarzo Entonces, quedaron más 4 Entonces, bueno, pues Quedaron más 4 Entonces Lo que pasa es que Luego las subí a más 5 Logré subirlas a más 5 Entonces, como tal, ahorita están más 5 Que mal, pero bueno Lástima Estuvimos muy cerca a la anterior ocasión A más 9 Luego me dijeron que por qué no había esperado un poco más O por qué no la había tirado con bendición del 20% Pero bueno Son cosas que pasan Entonces Vamos a ver Ya para la próxima Así vamos a hacerlo diferente Entonces esperemos que podamos llegar a más 8 Rápidamente Entonces, como siempre Bueno, como les dije Vamos a tirarla a más 6 Ahí tengo las arenas Que por cierto me costaron bastante trabajo Y tengo las bendiciones Por cierto Un saludo a Metallix360 O 360 De Gino Que me ayudó con una bendición Y pues vendiéndome otras Entonces muchísimas gracias a él Esperemos que Que suban Y bueno Vamos Vamos a ver qué pasa Ahí la venenos hasta más 3 Vamos a ver hasta dónde sube Y pues como siempre Para luego tirarla Epicas Falló Vamos a ver qué pasa Ayayayayayayayayay Uy, bien Sí Ah Bueno, gente La serie Pinta bastante bien Ahora más 6 Entonces De a poquito Yo sé que vamos a llegar nuevamente No voy a gastar bendiciones en la En la venenosa, así se queda Voy a guardarlas para Seguirlas tirando, y sí, ahora sí voy a esperar Como les dije No sé si recuerden, creo que fue en el episodio Número 2, les dije, nosotros vamos De a poquito y nos ha ido bien Algunos les hacen de otras maneras y a veces Les va mal, eso me acuerdo mucho Que les dije, y como vieron Íbamos de a poquito Y de más 7 subieron a más 8 Yendo de a poquito, y sí subieron Me aceleré Y las tiré a más 9 y pum, fallaron Entonces, como pueden ver Creo que nuestra modalidad debe ser Ir despacito, entonces Así va a seguir siendo Están más 6 Así se quedan hasta un próximo episodio Si alguien quiere Ver las que las tire más rápido, pues Perdón, pero con estas no De pronto cuando bajamos las otras Entonces ahí sí las tiramos de una Juntando materiales, muchos materiales Pero con estas Vamos a ir otra vez despacito Hasta que lleguemos a más 8 Lo bueno es que miren Ya soy 88 Y cuando suban a más 8 Ya las podré usar Entonces, acá termina este video Acá estas bendiciones sí las voy a guardar Y bueno Muchas gracias Pues nunca lo he hecho Pero muchas gracias a todas las personas Que se han suscrito al canal Ya creo que la última vez que Dividiamos 79 Ya casi llegamos a los Llegamos a los 100 Bueno, esto empieza a crecer De a poquito Entonces, muchas gracias a todos Por ver mis videos Por compartirlos Espero les guste Vamos a intentar hacer Las épicas más 9 Todos juntos Y pues Yo creo que sí son las primeras Del servidor O sea, la verdad No he visto ninguna otras Aún así me hayan dicho Que sí las hay Entonces Pues Igualmente así sean O no sean las primeras Tener épicas más 9 Al menos en este servidor Aún sigue siendo Un logro importante Entonces Bueno, nuevamente Agradecerles a todos Por ver mis videos Por compartirlos Y por suscribirse Ya casi llegamos a los 100 Y bueno Entonces Aquí finaliza Este cuarto episodio De la serie Nuevamente Muchas gracias A Metallix360 Y Nos vemos en un próximo video Gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!